Hola, hola. ¿Cómo están todos? Aquí con la checada de todo. Vamos a ver, el audio está registrado, déjenme nomás. ¿Qué está parado? Aquí con la checada de todo. Ahí está. ¿Y por qué el chat está inhabilitado? No lo entiendo. Vamos a ver qué pasa. Permítanme un segundo. No sé qué estoy, pero aquí estamos. Lo voy a volver a probar. Lo estoy haciendo por tercera ocasión. A ver qué está pasando. Me presenta la misma modalidad. Vamos a ver si lo doy directo. También me da la misma modalidad. Ok, vamos a activar. Lista. Esto no sirve. Pero no entiendo por qué. Bueno, tenemos Hangouts. Si necesitan algo, ¿por qué? No me... No me apresenta. No, esto no es lo que yo quiero. Está muy rarito. Bueno, no sé por qué. Sí, ya está probado. Ok. Ok. ¿Cómo están? Pues les doy la bienvenida a este hermoso módulo. La verdad tengo el privilegio de poder pues impartir ya desde hace rato. Que tengo, que veo el módulo 4. Hay personas que por aquí andarán que ya me conocen. Otros pues que no me conocen. El caso es que... Bueno, ya tengo un rato impartiendo módulos de prepa en línea. Tengo esa gran bendición porque es algo que me gusta mucho, que disfruto bastante y que cada vez pues yo creo que disfruto más. Estoy desde comienzos de prepa en línea, entonces a lo cual pues la verdad es que me es muy grato compartir y también el poder disfrutar de un aprendizaje continuo porque este... Pues uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Entonces es una gran ventaja. En este momento estamos en módulo 4 y vamos a ver... Fíjense, estoy aquí tratando de ubicar esto porque no me deja... No me deja tener... No sé por qué... A ver, vamos a ver... Quisiera entender esta situación... Aquí está, pero... Pues sí, la marca que sí, aquí está... Los mensajes... Entonces, pues bueno... En fin... Voy a checar... Ok, sí se está reproduciendo bien por... Por el Hangouts, que es... Ah... El chat está inhabitado... El chat está inhabitado para... Esta transmisión es de hoy... Pero acá lo tengo visitado... Chat en vivo... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... A ver si está ahí... Si la quitamos, ¿dónde estaba? Les digo... Una ventana emergente... ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Estoy tratando de ver... Estoy tratando de ver... Bueno, aquí lo voy a poner como quiera en chat... Ok... Lo vamos a tener aquí... Para ver todo lo que necesitemos... ¿Verdad? ¿Por qué esta hora... ¿Diferente? No lo sé... Pero bueno... Pues... Les doy la más cordial bienvenida... Módulo 4... Mil gracias por esperar... Aparte de todo esto... Bueno... Sé que son horarios difíciles... Es por ello que... A mí... Yo no puedo estar más temprano... O más tarde... Me encantaría... Pero... Pues... Ustedes... También me pueden entender... En cuanto a... A las formas... De... Estructuras... De los traslados... Del ir y venir... De todo... El caso es que... Pues les doy... La más cordial bienvenida... Estamos en módulo 4... Mi nombre es... Dinor Alemán... De la Garza... Sus órdenes... Eh... Para los que me conocen... Pues ya saben... Cómo es más o menos... La estructura de mis... De mis grupos... De mis actividades... De mis formatos... Este... Yo... Soy de la idea... De que en estas sesiones... Nos reunimos... Así como que... Vamos a tomar un rico cafecito... Y vamos a platicar... De ciertos temas... ¿Verdad? En este caso... Bueno... Pues es lo que nos conlleva... Y nos... Eh... Nos están solicitando... En plataforma... Entonces... Bueno... Módulo 4... Textos y visiones del mundo... Que... Como les decía... Tengo el placer... De volver a... A dar... En esta ocasión... Eh... Acabo de terminar... Otro módulo... Y en esta ocasión... Tenemos un formato nuevo... Entonces... Bueno... Caminaremos para... Así desmenuzar un poquito... Este... No es que no sepamos las cosas... Lo que pasa es que sí... La estructura se cambió... Eh... De los módulos... De este módulo... Y... Entonces... Bueno... Vamos a... A ir viendo... Un poquito de todo... ¿Verdad? Entonces... Bueno... Vamos a ver... Vamos a ver quién se mete... Este... ¿Saben qué? Voy a hacer algo... Ay... Si se ve la pantalla negra... No se asusten... Aquí sigo... ¿Por qué se puso? No sé... No estoy respondiendo... Vamos a esperar un momento... Pero aquí estoy... Ahí está pensando la computadora... Lo mejor es por la sobrecarga de archivos... De... Nuestro navegador... O... El internet aquí... Permítanme tantito... Ven... No sé por qué... Aquí se puso... Pero lo que voy a hacer... Creo que se descargó todo... No... No se descargó... Ok... Bueno... Vamos a ver... Aquí... Qué raro... Sí... Algo está pasando... Está... Está muy... Muy lento... Y se nota la... La pesadez del... Al mover los archivos... Entonces... Vamos a ver... Estoy tratando de mover algo acá... Ah... ¿Saben qué? Aquí estaba otra cosa... Aquí está... Y entonces... Vamos a ver... ¿Por qué? Porque estoy viendo que no vaya a haber dudas... Y estoy mandando de nuevo... A la sesión... Ok... ¿Qué es esto? Hola Lucila... ¿Cómo estás? Ay... Qué gusto... Qué gusto... Siempre un placer... Sí... La muñeca... Tú ya sabes... Bueno... Ya la conoces... Pero... Fiel como ninguna... Ve... Aquí sale... Aquí sale... La muñeca... Este... Siempre apoyándome... Y respaldándome... Bueno... Me da mucho gusto saludarte Lucila... Déjame... Vamos a empezar... Este... Vamos a compartir... Si estoy viendo que está... Ustedes se pueden percatar un poco... De que... De que está así como que lentita... Pero... Pues... La señal está correcta... Bueno... No vamos a ir contra la corriente... Así es que vamos hacia adelante... Módulo 4... Textos y visiones del mundo... Como les decía... Mi nombre es... Dinor Alemán de la Garza... Estoy a sus órdenes... Y voy a ser su facilitador... En este gran módulo de... Ay... Pues... De escritura... Lectura... Este... Así... Un... Una visión más amplia... De lo que vamos... Incrementando día a día... Módulo a módulo... En esta prepa en línea... Que nos da tantos saberes... ¿Verdad? Entonces... Pues... Bueno... Empezamos con semana 1... Como les decía... Mi nombre es Dinor Alemán... De la Garza... Y... Vamos a tener... Bueno... La presentación... Que era lo que les decía... Soy licenciada en ciencias de la comunicación... Con especialidades en recursos humanos... Y... Este... Y ciencias sociales... He tenido algunas certificaciones... Y diplomados... Que bueno... En el camino... He tenido la fortuna de poder realizarlos... He trabajado... He trabajado... Eh... Con varias instituciones... Privadas... Y... Este... He estado con... El TEC... Con la UNAM... También he estado... Entonces... Bueno... Ahí andamos... Ahí venimos... Y ahí... Hacemos un poquito de todo... Este... Eh... Mi gran... Eh... ¿Qué les puedo decir? Es decir... Bueno... Yo trabajo para... Prepa en línea... Sí... Eh... Pero... Es una de los placeres de mi vida... Entonces... ¿Por qué? Pues porque lo gozo... Eh... Yo siempre digo... Que la vida... No es rosa... Simplemente el rosa... Es una tonalidad... Pero si... Es presenta una forma de arcoiris... En el cual a veces es gris... Por ejemplo... Hoy les puedo decir... Bueno... El día de ayer... Más... El día de ayer... Aquí en Monterrey... Eh... Mi ciudad natal... Y donde radico... Pues así... Como que todo lloviendo... Y no dan ganas de nada... Y bueno... Pero... Uno agradece tener trabajo... Uno agradece estar aquí... Uno agradece estar viva... Uno agradece... Este... Tener... Eh... Ay... Pues rica comidita... Un trabajo sabroso... En el que uno disfruta... Compartir con gente... Que... No todo mundo tiene la bendición de compartir... Como la... El gusto que tengo yo... De poder compartir cada vez con... Eh... Mi equipo de trabajo... Que está adelante y atrás... ¿A qué le llamo adelante y atrás? Está prepa en línea... Todo el equipo... Y está dentro... Mi equipo... En dado momento... De mi grupo... ¿Sí? En el cual cuentan conmigo... En todo momento... De principio a fin... ¿Ok? En el formato de trabajo... También veremos... Información general... La forma de evaluación... Actividades de la semana uno... Instrucciones que se van a llevar... Y las dudas... Entonces... Bueno... Primeramente... Formato de trabajo... Esto... Empezamos el día 22 de octubre... Y vamos a terminar el día 18 de noviembre... Si Dios quiere... Este... Las sesiones... Sincronas son... Cada miércoles a las 6 de la tarde... Serán siempre bienvenidos... Con todo el... Placer y gusto del mundo... Eh... Yo sé que todo el mundo corriendo... Ahí vamos... Quitamos... Ponemos... Tornamos... Sin embargo... Siempre va a ser un placer... Eso... No lo... Duden... Porque a mí... El trabajo... La verdad... No me pesa... Claro que me hace corretear... Y claro que corremos... Y quitamos... Claro... Por supuesto... Este... Pero bueno... Es parte del show... Y... Y hay que darle... Aquí hay que bajar y subir el telón... Siempre... ¿Verdad? Para llevar a cabo todas estas cosas... Eh... Primero que nada... Yo les voy a dar unas recomendaciones... Ingresar diariamente a plataforma... Indagar... Buscar... Rascarle... Siempre ingresar a plataforma... ¿Por qué? Porque tenemos que estar... Revisando cada uno de los recursos... Si es necesario descargar... O bien en dado momento... Si no es descargable... Es... Lo podemos... Eh... Copiar... Déjenme les digo... Con el... Por ejemplo... Yo uso mucho... El logotipo de... Ay... De... De... De Windows... Si ustedes le pican... Y le dan... Rec... Aquí por ejemplo... En recortes... Aquí está... Y entonces aquí... Yo le voy a ubicar a nuevo... Y si yo quisiera hacer algo... Lo ubico por decir así... Hagan de cuenta... Hagan de cuenta que yo quiero copiar eso... Y si yo voy y abro un documento de Word... Aquí está... Powerpoint... No lo... En control B... Y aquí está... Entonces... Yo puedo ir haciendo... Yo puedo tener el archivo... Esto lo uso también bastante... Sí... Ah... Pues aquí no necesito abrir otro... Por ejemplo... Este... Por ejemplo... Aquí... Yo puedo estar... Esta es la actividad uno... Y yo puedo estar con esto... Que aquí... ¿Quién es el autor en lo que estoy leyendo? Por ejemplo... A la par... Déjenme les digo... Que estoy aquí... Tengo aquí... Tengo el soneto de Sor Juana... Y entonces yo puedo... En lo que veo... Igual... Esto... Su biografía... Intención del autor... Etcétera... Voy buscando... Yo puedo ir viendo... Y recopilando los datos... Que yo quiero aquí... Y luego... Cuando ya tengo suficientes... Aquí como guía... Pues yo puedo poner a la par... Si esto... Pongámosle que ahí viene... Situaciones de... De Sor Juana... Y puedo poner... Esta... Entonces... ¿Quién es el autor? Sor Juana... O... Por decir algo... ¿Verdad? Yo aquí... Hagan de cuenta que estoy transcribiendo... ¿Sí? Y así puedo ir... Porque puedo ir leyendo los recursos... Puedo ir a escuchar audio... Lo que ustedes gusten... Más las investigaciones que ustedes realicen... Y yo puedo ir poniendo... Y esto... Entonces lo puedo archivar... Por ejemplo... Voy guardando... Lo puedo guardar como... Aquí está... En mi módulo... Que empezó el 22 de octubre... Yo le pongo aquí... Por ejemplo... Actividad 1... Información... Información... Lleva... N... Acento... Ya lo sé... Pero aquí le puedo... Y le doy guardar... Y entonces la abro... Le cierro... Le quito... Le pongo... Y cuantas veces yo la necesite... Pues ahí está... Entonces... Yo es algo que utilizo... Y que es... La verdad... Muy... Muy a gusto... Porque me da la facilidad... De... Mover como yo quiera... Las estructuras... Y formas... Y tiempos... Y bueno... El tiempo es oro... Como ustedes ya saben... Déjenme buscar... Aquí... Es que saben que... Se... Pasó una situación... Este lo voy a quitar... Ok... Yo tenía aquí oculto... No... Aquí está... Ok... Lucila... Aquí seguimos... Perfecto... Ok... Entonces... Bueno... Así es como les decía... Que eso... Pueden igual ir archivando... Eh... La información que van... Eh... Leyendo... Etcétera... Revisar cada actividad... Foro y sesión de la semana... ¿Por qué? Porque sin esa información... Pues ustedes están más perdidos... Más desorientados... Y no es el propósito... El propósito es... En algún momento... Que el tiempo... Acuérdense que vale... O... O... Mi tiempo... Mi tiempo... Tu tiempo... El tiempo... Simplemente vale oro... Y si no nos organizamos... Pues no podemos cumplir con tiempo y forma las cosas... Otra... Es que... La semana tiene siete días... Eh... En dado momento... Nosotros tenemos como estructura... De lunes a viernes... Como... Yo ya les había notificado... Eh... Los horarios... Yo... Eh... Veo los correos... Normalmente de nueve a seis de la tarde... No quiere decir que todo el tiempo... Pero en ese tiempo... Este... Y veo también las actividades... En este... Como les platicaba... En este módulo... Ha sido un poquito más... Eh... Lento... En la situación de la organización de mi persona... Para con el módulo... Porque es... Un... Una estructura nueva... Pero... Aquí le vamos... Eh... Eh... Conociendo... Y juntos... Pues qué mejor... ¿Verdad? Entonces... Bueno... Vamos a ir viendo todo... Organizar el tiempo... Como les decía... Es de suma importancia... Yo... Yo... Les... Eh... Recomiendo lunes... Ir viendo... Eh... Recursos... Desde el lunes... Se puede ir viendo qué pasa con las actividades... Porque si uno va descargando... Por ejemplo... Yo les puedo decir que tengo aquí... Los recursos... Y entonces voy viendo... Que qué voy... Que voy necesitando... Para tenerlos a la mano... Que son las actividades... Uno y dos... Para qué información requiero... Y así... Voy... Eh... Pues considerando los tiempos... Porque... Pues no se dan en maceta... ¿Verdad? Ni se duplica... Ni se triplica... Ni nada... Entonces... Hay que... Eh... Darle importancia a ello... Entre más... Rápido... Ejecuten sus actividades... Yo podré revisarlas... Y ustedes sabrán de un error... Les quiero hacer mención... Que por favor... Este... Esto... También es... Eh... Muy importante... Por esto... Porque luego yo califico... Y entonces... Cuando... Haya... Una... Necesidad... Eh... Que sea... Relevante... De sustituir... El archivo... De la actividad... Yo se los pondré... En la parte de abajo... Al momento de calificar... Y... Yo lo pongo de esta manera... ¿Sí? Saludos... Autorizo... Cambio... De actividad... Mientras la actividad... No tenga... Eh... La calificación... Y en esa calificación... En mi... Retroalimentación... No venga la autorización... La actividad... No... Es recibida... ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque... Eh... Pues porque no estamos jugando... ¿Verdad? Esto no es jardín de niños... Y no quiere decir que... Ay... Que la maestra no entiende... Y... No, no, no... No estoy cerrada al mundo... A la problemática... A todo... Cualquier situación... De hecho... Aprovecho... Para... Si alguna situación de problema... A tiempo... ¿Sí? Por favor... Háganmelo saber... Y con todo gusto... Cuentan conmigo... Es decir... Yo... Veré la manera... Nos ponemos de acuerdo... Etcétera... Etcétera... No... Sería... Digo... Me ha tocado gente en el hospital... Por cirugía... Por enfermedades de hijo... Por viaje... Por etcétera... De hecho... Pues a mí me ha tocado... Hasta hacer sesión en el hospital... ¿Verdad? Entonces... Pues... No... No estamos descubriendo el hilo negro... En la vida... Como les decía... Va a ser del color... Y de la actitud... Que nosotros queramos poner en ella... Con ello... No dejo... Y no por estar en último lugar... Es menos importante... En toda actividad... En todo foro... Por favor... En toda comunicación... No fue... No se les olvide... Por favor... Revisar ortografía... Y redacción... Puntuación... Etcétera... ¿Por qué? Porque esto se vuelve un hábito... Y entonces... Bueno... El teléfono celular... Yo creo... Ha tenido... Ha traído... Ese... Pues esa... Cuestión... Que... Ha traído... Muchos... Pues... Palabras... Formatos... Que... Bueno... Una cosa es... De vez en cuando... Y así... Usarla... Y ok... Bueno... ¿Verdad? Pero... Pero que sea nuestro diario vivir... Y nuestra forma de comunicación... Habitual... Pues como les digo... Es que todo lo que se hace... Eh... Eh... De diario... Pues se vuelve un hábito... ¿Verdad? Ahí la palabra... Bueno... Ahora vamos a la evaluación... Como les decía... El formato... Cambió... En este módulo... Entonces... Estamos... Nuestras cuatro semanas... Tenemos nuestras actividades integradoras... Que tenemos seis... ¿Sí? Semana uno... Semana dos... Semana tres... Como ya estamos habituados... Tenemos en semana cuatro... Nuestro proyecto integrador... Aquí cambiaron... Por ejemplo... Los actividades integradoras... Valen un 42% de... O sea... El total... Es el 42% del módulo... 42%... La actividad integradora... Sigue valiendo el 30%... ¿Sí? Del total del módulo... Aquí tenemos... El foro de integración... El cual vale el 8%... Y ahí luego tenemos la autoevaluación... ¿Sí? Que vale un 5%... Vienen unos foros... Un dado momento en semana dos... Y otro en semana cuatro... ¿Sí? El cual... Esto indica un 10%... Y luego tenemos un 10%... Un 5%... El cual equivale... A lo que ustedes estén navegando... Dentro de la plataforma... Todo se contabiliza... Aquí vamos a ir a plataforma... Y por ejemplo... Que no se les olvide... ¿Sí? Por ejemplo... Esto del RENQ... Dicen... ¡Ay! Es que... Karina tiene un 58... No, no tiene un 58 de calificación... Lo que pasa es que... Plataforma va considerando... Y tomando... Cada entrada que tú das... Cada investigación que tú das... Cada clic que tú das... Cada... Ves que tú estás aquí... Por ejemplo... Yo estoy ahorita abriendo... ¿Sí? Un recurso... Aquí me pide... Pero ya lo tengo grabado... Entonces... Bueno... Aquí yo ya lo tengo... Por ejemplo... Entonces... Un... Aquí... Yo lo abro... Aquí estoy... Pero estoy... ¿Cuántas veces navegue? Yo lo que trato de hacer... Es archivar... Para no estar ocupando... Tiempo y espacio... De la plataforma... ¿Sí? Para que no se tome... Como una... Saturación... ¿Verdad? Entonces... Por favor... Aquí recuerden que esto no es la calificación... Es la gente lo que está... Eh... Participando... ¿De acuerdo? Cualquier situación... Aquí estoy... La tutora que nos acompaña... Y tenemos el privilegio de tener a Mónica María González Góngora... La cual ella nos está apoyando... Y tenemos a... A... Sac... Perlazochel Herrera Hernández... Que también nos está acompañando como... Este... Aseguramiento de la calidad... ¿Verdad? Entonces... Solo no estamos... Aparte tenemos todo un equipo técnico... Etcétera... Etcétera... El cual siempre está con nosotros... Y nunca nos deja solos... Cualquier situación... Acuérdense que... Podemos... Hacer un auxilio socorro... ¿Verdad? Y pues... Acuérdense que las capturas... Siempre hay que estar capturando... Y bla, bla, bla... Entonces... Para que no... Eh... Digo... Ustedes lo saben... Bla, bla, bla... Les digo... Porque no les quiero... Porque no me quiero tardar más de lo... Indicado... Actividad 1... Analizar textos literarios... Bueno... Como... Los que ya me conocen... Bueno... Aquí... Ya están los recursos... Debo de estar... Eh... Pendientes de todo ello... Entonces... Textos literarios... ¿De qué nos está hablando? Bueno... Pues de los géneros... Por ejemplo... Bien aquí... Los géneros literarios... Pues se dividen... Sí... En narrativo... En lírico... Aquí está... ¿Qué características tienen? Lírica... Dramática... ¿Sí? Entonces... Acá lo tenemos... Narrativo... Lírico... Y dramático... ¿Qué es lo que... Las características que tienen? Pues el narrativo... La intención obviamente es comunicar... Pero ¿de qué forma? Bueno... El narrativo relata sucesos... El lírico... Recita versos... El dramático... Representar situaciones... ¿Sí? El narrativo... ¿Qué hace? Se caracteriza por... Tener... Inicio... Un nudo... Que le dicen... En aumento... El argumento... Y un desenlace... Un final... ¿Sí? El lírico... Presenta... Ritmo en los versos... Por ejemplo... A veces se presenta también con... Tipo de musicalidad... Y el dramático... Utiliza diálogos y acotaciones... Y así... Nos vamos dando cuenta... ¿Verdad? Por ejemplo... El narrativo son párrafos... En el lírico son versos y estrofas... En el dramático son actos o escenas... Por ejemplo... Aquí puede ser... Esto puede ser una novela... Y esa novela puede llevarse al cine... Etcétera... Entonces... O un libro... A... 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 Igual... Narrativo... Ejemplos... ¿Sí? Ejemplos de la narrativa... Cuentos... Novelas... Fábulas... Leyendas... Mitos... Del lírico... ¿Sí? Poemas... Canciones... Dramático... Obras de teatro... Guiones... Libretos... Eh... Pelínicas... ¿Verdad? Entonces... Ya que hayamos visto... Todo este sin fin de información... Como les decía... Textos literarios... ¿Qué es la literatura? ¿Qué es dentro de los textos literarios el fondo y la forma? ¿Sí? Por ejemplo, podemos ver que en dado momento, dentro de los géneros literarios... Bueno, ya vimos la narrativa lírica y dramática. ¿Vame... En... ¿Quién... ¿Señor... Es... Supp稍まず... ¿Señor no... 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 Gracias. 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 Gracias, Lucila, te lo agradezco. Ya me deben de estar escuchando. Perfecto, mil gracias. Se los agradezco mucho. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Lo de los géneros literarios? Les digo. Nunca hay garantía de nada, ¿verdad? A ver, a ver. ¿Quién es? Una calaca. Bueno, aquí seguimos, ¿ok? Vamos a ver. Aquí los tengo cerquita. Bueno, entonces, como les decía, primero vamos a compartir de nuevo. A ver, quiero ver el audio. Ahí está el audio registrando. Ok. Ahí les digo. Bueno, entonces, como les decía de los géneros literarios, este, y cada uno está dentro de los recursos, así es que no pasa nada. Aquí está textos literarios, como les decía, está toda la información. Y luego también está fondo y forma, que es parte de la estructura. Les decía, este, los que no eran literarios, pues la narrativa, la lírica y la dramática. Y ya les he explicado a cada uno de ellos. Y dentro de eso también les decía que se presenta el fondo y la forma. ¿Qué es cada uno de ellos? Pues el fondo son las ideas que quiere comunicar el autor. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vienen siendo los sentimientos, ideas, pensamientos que quiera transmitir. En este caso vamos a verlo en la actividad uno. Bueno, y la forma viene siendo la estructura del texto. Del texto, como uno lo ve, como está escrito. Entonces puede ser en dado momento en versos, en narrativa. Entonces ya dependiendo de cómo aquí está la información, ¿verdad? Y cada uno cómo es, cómo se presenta la estructura. Entonces, bueno, vamos a bajar esto, lo vamos a minimizar. Y seguimos. La actividad uno nos presenta... Aquí está. Dejame ver si hay alguien. Ok, perfecto. Mil gracias. Estoy... Es que se desactivó, pero pues así es esta cosa. ¿Dónde ando? No sé. Aquí, en el módulo. Analizar textos literarios. Sí. Nos piden aquí que descarguemos. Todo esto, por ejemplo, dice... El propósito, bueno, el propósito de esto es ver desde... ¿Cómo es cómo uno contrasta todo esto, la información de los textos literarios, de los tres formatos de textos literarios, con la vida misma? ¿Sí? Y entonces por eso es que se va a hacer un análisis con base a todos los recursos e información, en qué contexto, su género, la intención que tiene el autor, el contexto geográfico, sociocultural, etc. Entonces, esto ya conforme a los módulos anteriores, pues vamos viendo que tenemos que ser en una lectura generalizada y luego más analíticamente para ir realizando la elaboración de la estructura del formato. Que en este caso es un documento. Le hacemos clic aquí y nos vamos a descargar este archi, este documento. Que yo... Miren lo que hago. ¿Sí? Yo aquí lo puse para que lo estén viendo. Pero, por ejemplo, si han dado... Pónganle que esto es plataforma. Aquí está. Y yo esto lo puedo correr. Bueno, ahorita tengo muchas cosas abiertas. Vamos a quitar esto. Qué interesante. No me acabo de salir de frente. No me acabo de salir de frente. Es que yo lo ordeno así. Entonces, aquí está. Es decir, la actividad... Es el archivo que les he platicado. Bueno, entonces, aquí tenemos... Y aquí nos están preguntando. Vamos a ver tres lecturas. De acuerdo. En este caso, al que ingrato... Al que ingrato me deja, busco amante. De Sor Juan Inés de la Cruz. El Rey Burgués de Rubén Darío. Y la verdad sospechosa de Ruiz Alarcón. De Juan Ruiz Alarcón. Entonces, acuérdense que vamos a buscar todo lo que es la estructura, la forma, formato. Todo el contexto, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo investigo, pongo... Puedo buscar en la biografía. Pongo... Aquí, bueno. ¿Quién es el autor? Bueno, bien. El ingrato me deja y busco amante. Pues es Sor Juana Inés de la Cruz. ¿En qué periodo estuvo ella? 1600, 1700. En el siglo XVII. ¿Verdad? ¿Qué género literario pertenece? Él pertenece al lírico. ¿Cuál contexto histórico y cultural de la obra? Ocurre esto en la mente de la autora. ¿Sí? Viene siendo un tiempo subjetivo. Esto es cuando está escribiendo la obra. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el contexto del autor? ¿Dónde estaba? ¿Ella dónde estaba desde el siglo XVII? Está ubicada en Tlánepat. Tlánepantla. Yo no sé cómo le dicen los de México, en la Ciudad de México. Que van a decir palabras tan difíciles. Este, bueno, etcétera. Y aquí por eso les puse puntos sustensivos. ¿Para qué? Voy a poner todo, ¿verdad? ¿Cuál es la intención del autor? Expresar, por ejemplo, el desamor o desilusión. Aquí lo tengo yo. Si nosotros vemos... Por ejemplo, el soneto. Es un soneto. Al que ingrato me deja, busco amante. Así es. Así le pusieron. Antes todo era soneto porque así los acostumbraban poner. De Sor Juana Inés de la Cruz. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. ¿Qué quiere decir? Pues al que en dado momento yo quiero, pero no me pela. No me hace caso, ¿verdad? Al que amante me sigue. Aquella persona que anda detrás, yo de ingrata, no pela, ¿verdad? No le hago caso, etcétera. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Qué bárbaros porque a veces en dado momento no valoramos, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que mi amor es maltratado, pero yo quiero a esa persona. Sí, constante adoro a quien mi amor maltrata. Y maltrato a quien mi amor busca constantemente. Sí. Entonces, ahí es la interpretación que nosotros vamos a irle dando. Es muy bonito. Es este, pues, ¿qué les puedo decir? Son formatos que van construyendo, haciendo, redactando, pues, los escritores. Hola, hola. Me encantaría que me pusieras. K, E, ¿quién es? Quisiera saberlo. Nicole, hola, 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 hola. Buenas tardes, soy María de Jesús. Ay, el placer es mío. Siempre un placer. A mí me encanta. Les decía que es uno de los placeres que tengo. Este, otro es la comida. Ah, qué rico es, ¿verdad? Pero sí, mi trabajo es algo que yo amo. Entonces, pues, sí, me hace muy feliz y se los agradezco a ustedes rotundamente porque, pues, sin ustedes, pues, no estaría. Y es algo que la verdad es que a mí me encanta. Y disfruto bastante. Entonces, bueno, estábamos en el asunto del soneto. ¿Cuál es la intención del autor? Yo creo, sí, y investigando, pues, que ella quiere expresar aquel desamor que se puede dar mutuamente, aquella desilusión en que lo que yo quiero no quiere, el que quiere no quiero yo, etcétera. Entonces, uno, vamos a, a, a cada uno a poner con sus propias palabras, por favor, sí, qué es lo que piensan. ¿Cuál es el argumento? Pues, no sé, podría ser en dado momento amar a quien no te ama o viceversa, sí. No te ama a quien, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Pero ese, es el amor, el tema. ¿Cuál es la acción? Pues, yo creo que es un amor enfermizo, dañino, este, contradictorio. No, porque, pues, si venimos a amar a esta vida, pues, a que nos maltraten, pues, como que no. Y a maltratar, pues, tampoco, ¿verdad? Entonces, pienso yo. ¿Cuál es el tiempo de la obra? Esto es en la época del siglo XVII, etcétera. Ustedes me le van a poner. ¿Cuál es el espacio? Bueno, por ejemplo, estaba el Virreinato Español. Ella estaba, como les decía, bueno, ¿en qué momento lo estaba escribiendo? Hay que indagarle. ¿Cuáles son los personajes para mí, un hombre y una mujer? ¿Sí? Con base a los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el personaje que transmite. Diez o doce líneas. Entonces, podemos poner muy concisos y precisos, de manera de que en doce líneas vamos a poner el contexto, ¿sí? Como, por ejemplo, con base a los elementos de la tabla. Aquí los tenemos. Aquí vamos a tener, ¿sí? Fíjense, con base a los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra. Con el mensaje que transmiten, el contexto del autor, ¿sí? En dónde estaban, con lo que estaban en dado momento transmitiendo en la obra. ¿De acuerdo? Y lo van a poner aquí. Por ejemplo, Sor Juana nos comparte tal momento en su intención, por ejemplo. En el, no, es el contexto. Ella situada en tal parte, entonces se vivía tal o cual cosa, de tal forma. Entonces, el mensaje que está transmitiendo conforme al contexto y su contexto y la, y el contexto de la obra, me transmite tal, 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 y es como lo van a poner de cada uno. Redacta un comentario breve, dos o tres párrafos, no más de quince líneas, en el que contrastes las tres formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo. Bueno, por ejemplo, Rubén Darío, es, ya van a poner en dado momento que, este es drama, este, Dramática, sí. Entonces, aquí es narrativa y aquí es dramática. Aquí es, ok, entonces, igual, entonces, vamos, igual, avanzando. Vamos, vamos, vamos. Luego, ahora sí. Está, vamos a hablar de cada uno, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que te, en cada uno, la forma de transmitir del autor, considerando los elementos que nos dicen que contiene, ¿verdad? Cada una de las formas, ¿sí? Ah, y cada otro. En uno o dos párrafos de diez o dos líneas contrasta la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya. Tome en cuenta de la época en la que vives. Esto vamos a hacer un contraste de la vida, de cómo ellos redactaron, conforme a sus contextos, y contra la época actual. Ya está listo. Entonces, yo esto lo voy, lo guardo, y ya lo tengo. Acuérdense que pongo la nomenclatura, y listo, yo lo archivo en mi módulo. ¿Verdad? Entonces, ya con eso, pues, ya no batallamos. Vamos a ver si hay alguna situación de duda. Vamos a ver esto. Es que esto está medio... Cuando dice... Ay, casi me doy una cachetada. No me vieron. Disculpe, cuando dice tiempo, ¿no se refiere a cronológico o psicológico? Soy Karina Lizette. Ah. Karina, bienvenida. Bienvenida. Si es que sí, este... Se me hace así como que más personal. Y claro que eres de mi grupo, 82. Y aunque no lo fueras, encanta de la vida también. Ok. Me dices que el tiempo... Dice que el tiempo no... Cuando dice tiempo, no se refiere a cronológico o psicológico. A ver, vamos a ver. Vamos, me voy para atrás. No estás hablando de acá. ¿El espacio será? ¿O cuál es el tiempo de la obra? Esto es en cuando se... El tiempo de la obra... En el momento, el que se estaba viviendo cuando se estaba... Cuando ella lo estaba realizando. Cuando el autor lo estaba realizando. Cuando igual... O Rubén Darío o Ruiz de Alarcón estaban haciendo... Igual aquí se va a poner. Es el tiempo de la obra. ¿Sí? En que se estaba escribiendo. Vamos a ver. Ok. Esto es lo que vimos. Si hay otra duda, me dicen, ahorita me regreso. Ok. Y luego pasamos a la actividad 2. Textos literarios de lenguaje y expresión humana. En este también nos presentan un documento el cual podemos descargar tranquilamente. Nos vamos a la actividad 2. Descargamos ese documento. Lo archivamos, como les decía. ¿Sí? Aquí está. Textos literarios y lenguaje y expresión. ¿Qué es lo que quieren aquí? ¿Qué es lo que nos están solicitando? Bueno, pues los autores son de diversos textos géneros. Ya lo vimos. Y tiene cada uno textos literarios que emplean formas... Se expresan, ellos se expresan de maneras diferentes. De formas únicas y personales. ¿Sí? Entonces, cada uno maneja un lenguaje en el cual de manera muy personal nos expresamos ante la vida y en la vida, ¿verdad? Por eso es que son visiones del mundo y de la vida. Es importante en dado momento tener en cuenta los... leer bien de manera generalizada e igual muy analíticamente porque tenemos que ser muy concisos. Por eso es que es lo analítico. Para que en dado momento lleguemos a una mayor comprensión de cada texto o cada que nos están solicitando leer. el propósito, bueno, vamos a hacer una comparación. Una comparación de la forma en cómo se aborda cada una de las situaciones sociales, artísticas y de manera... preocupaciones individuales. Además, el lenguaje utilizado en los textos literarios que aquí nos... nos... integra. Acuérdense que deben ser muy analíticos en su lectura. ¿Qué es un lenguaje literario? Es lo que deben de saber. Distinguir la forma y el fondo como ya se los explicaba. Editar documentos en un procesador de texto. Bueno, esto se descarga y simplemente se... ay, ¿cómo le...? Aquí está. Pero aquí no. Se me fue la palabra. Es que ya lo tengo abierto. Ay. Pues se procesa para Word. ¿Sí? Le dan a abrir y ya. Entonces, aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Este. Aquí está. Dice textos literarios, actividad semana 1, actividad integradora 2. Textos literarios, lenguaje y expresión. Entonces, aquí lo importante es, por ejemplo, aquí copiamos el vínculo y lee el cuento de la canción de oro de Darío y responde las preguntas. ¿Qué aprendiste del texto? ¿Sí? ¿Qué es lo que te deja? ¿Qué es lo que te deja el texto? Y lo vas a justificar. ¿Identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual en el texto? Justifica el porqué. Sí, y lo justificas. ¿Qué es lo que vas a ir a poner a redactar con tus palabras? ¿Qué es lo que encuentras de problemática y similitud? ¿Qué es lo que identificas? ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Ya es de manera, pero todo es de manera personal, ¿de acuerdo? por eso quiero tus palabras. ¿Consideras que el lenguaje que usa en el texto literario facilita o complica su comprensión y por qué? ¿Se te hace repetitivo? ¿Se te hace que no te ayuda para la comprensión? ¿O sí se te facilita? ¿Lo leíste y se te facilitó? ¿Por qué? Porque su lenguaje, su texto, su forma de redactar está fácil de comprensión o tuviste que leer y leer y leer y tal o cual cosa no batallaste para poderlo comprender. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística y por qué? Pues el lenguaje es, bueno, no se los dejo a ustedes. Esto es la canción de oro de Darío. También, punto dos, el perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego. Igual, vas a redactar las solicitudes que aquí te ponen. Por ejemplo, ahora redacta el texto entre cinco y diez líneas. retomando elementos de la narrativa y usando algunas expresiones del lenguaje literario. Por ejemplo, el lenguaje connotativo. Y así van a ustedes ir viendo en los textos que redactaste cuál es el fondo y cuál es la forma que justifica. ¿Se fijan? Entonces, acuérdense que ya lo vimos de acuerdo a lo que ustedes vayan a redactar. Acuérdense que el fondo es aquello, toda idea, pensamiento, sentimiento que queremos compartir, que queremos comunicar y la forma es la estructura, la estructura que tiene nuestro texto. Llámese en versos, llámese narrativa, llámese, ok. Y luego, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? ¿El cotidiano o el literario? ¿Por qué? Ya esto es de manera personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor el lenguaje literario está más, puede ser rebuscado, pero todo depende, porque por ejemplo, hay lenguaje narrativo que es más amigable. Los autores, los autores, cada uno tiene muy particular forma de hacer y de redactar, de presentarse con sus formas y características, porque aún en, por ejemplo, ahorita lo vimos con verso que es Sor Juana, con el soneto, perdón, este, y se fijan cómo es, y fíjense de qué siglo estamos hablando, del 17, o sea, válgame Dios, o sea, es un mundo de tiempo atrás y cómo al analizarlo nos podemos dar cuenta pues es que es igual la vida de hoy, ¿verdad? Entonces, pero son otras formas y si nos detenemos a verlo, a analizarlo, a escucharnos, por eso me gusta y yo ahorita, por ejemplo, lo leí, porque yo soy de la idea que hablando en voz alta, leyendo en voz alta, no hablando, leyendo en voz alta, como que uno agarra mejor las ideas y los conceptos que nos quieren transmitir, ¿verdad? otra cosa que les quería compartir de plataforma es que tenemos por ejemplo, los foros de debate y el foro de clase aquí ya no se presentan, entonces, tenemos aquí el foro aprendiendo en el cual hay que participar y los invito a ello para, aquí es sobre las lecturas, vamos a compartir conocimientos de las lecturas que nos está pidiendo plataforma en las actividades, entonces, como yo les compartí, expresen de, con sus palabras, ¿sí? con sus compañeros, ¿qué te gustó? ¿qué no te gustó? ¿qué género te familiarizas más? ¿cuál dijiste? ay, no sé, es que esto no me, bueno, tal lectura se me hizo muy complicada en su forma de escribir tal autor porque no le entendí, por ejemplo, y puede uno agregar ahí algo, se me hace muy complicado porque su lenguaje pues no es el de hoy entonces percibo cierta dificultad siento o bien pues aún por ejemplo yo les podría platicar que aún en el soneto de Sor Juana yo les puedo decir bueno, contemplando aquel abismo de tiempo pues como igual en dado momento pues si uno lo analiza hasta hasta ¿cómo les diré? deja un rico sabor de boca porque uno logra entenderle ¿sí? entonces y que los tiempos aquellos tiempos son estos tiempos ¿sí? ¿por qué? porque el desamor existía porque el desamor existe porque aquella dualidad de pensamientos o ese contraste que dice uno bueno, ¿cómo te quiero y no te quiero? ¿me amas? ¿me amas? ¿no me amas? ¿sí me amas? entre como decían verdad es que me pega porque me quiere pues no esas son locuras ¿verdad? pero pues nomás los locos pueden vivir de esa manera pero bueno hay quien sí y aún en este siglo veintiuno pues se ve eso el caso es que los invito por favor a participar vamos muy bajos en las en las participaciones les invito por favor a participar este foro no tiene no se evalúa sin embargo plataforma registra cada paso que tú des en ella ¿sí? luego por otra parte como les había compartido actividad formativa uno análisis literario formativa dos textos literarios y fondo y forma y lenguaje este por ejemplo está interesante también porque igual es un ejercicio ante la actividad y actividad socioemocional esto va a ser vinculado con la tutora esto ya hay que verlo con la tutora yo nosotros los facilitadores estamos viendo lo de las actividades integradoras el foro aprendiendo y este acuérdense que aquí a ver no me digan que no estoy compartiendo porque me da el telele no sé si estaba compartiendo dije no ¿cómo creen? ay miren les digo que me pare con la loquilla bueno el caso es que dentro de este déjenme veo chicos y chicas del club de Peggy ¿quién anda por aquí? déjenme dejarlo por acá es habilitar bien dicho Nicole bien dicho ay que luego se me van las palabras pero como yo ya lo tengo habilitado pues por eso no entonces por eso alguna alguna duda que tengan en que les pueda ayudar alguna forma formato estructura palabra actividad o cualquier cosa que ustedes me quieran compartir este encantado de de escucharlos de leerlos aquí están ustedes por YouTube hangout no me aparece pero no me aparece vamos a ver si hay texto no sé desde que empecé pero como me salí tuve que volver a a reactivar alguna situación que deseen les pido por favor de la manera más atenta que se den los tiempos se den los tiempos para poder organizarnos poder estar les digo aquí estamos yo tengo unos conocimientos y ustedes otros pero todo ser humano estamos aquí para aprender este yo no vine aquí a pues estar de adorno o pues yo digo que para adorno están los floreros y pues nosotros no estamos de floreros ¿verdad? entonces y todos estamos aprendiendo todos estamos aprendiendo el que diga que no tiene nada que aprender no tiene nada que hacer aquí ¿verdad? y en la vida menos porque la vida así es una una constante un constante aprendizaje entonces por favor no duden en preguntarme yo estoy a la distancia de un mensaje estoy de principio a fin no estoy con ustedes al lado ¿verdad? este pero estoy con ustedes eso créanme siempre 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 y hasta no llegar a puerto firme yo estoy presente un placer estar en su sesión excelente sesión como siempre chicos aprovechen excelente profesora Lucila ¿qué te puedo decir? pues encantada de gozar este de conocer más gente tú lo sabes yo gozo ahora sí me cambiaron las las formas Lucila entonces agarré y he estado muy correteada entonces pues sí si cambia esta estructura tú estás en otro formato entonces yo ahora me vine para acá me invitaron y yo con todo el gusto pero sí cambiaron de hecho tuvimos una junta ayer estuve presente pero estaba en clase entonces yo estaba con entiéndanme que abrazabas de mi tablet y sí cambiaron cambiaron formatos entonces y para arriba también hay cambio de formato Lucila este pero mientras las cosas sean más amigables yo aplaudo aplaudo porque también este por ejemplo ellos vienen de módulos abajo entonces ya vienen con el formato del foro aprendiendo entonces están menos perdidos pero yo sí este de hecho yo fui invitada para ver la reestructuración de este módulo pero no no pude Nicole entonces ahora en el foro de aprendiendo podemos compartir nuestras opiniones con respecto a los textos claro claro que sí Nicole encantada invitadísima de hecho miren les voy a compartir yo les invité con todo el gusto y el amor del mundo déjenme aquí acá acá que no nos perdamos no nos perdamos es que les digo que luego ahí abro cada cosa vamos a por aprendiendo yo abrí este foro yo abrí este foro el día lunes aquí estoy donde les doy la bienvenida y les explico cómo es que es la participación en este foro entonces aquí por lo que yo supe yo lo estoy conociendo por lo que yo comprendí el día de ayer es que módulo 3 y ya tenía este foro como quiera yo di la bienvenida porque lo tengo que hacer entonces esto por ejemplo esto en el foro social si o sea por favor hay que ubicar en que vamos a compartir y aquí dice fíjense literal y textual comenta con tus compañeros cuáles te gustaron más estamos hablando de las lecturas o análisis de cada uno de los textos literarios que vimos en la semana estamos viendo perdón cuáles no te han gustado cuáles te gustaron más que te hicieron sentir que género te sentiste más cómodo te gustó más que se te hizo más difícil o complicado o que poco entendible y cada uno debe ser justificado también dice puedes usar este foro para hacer preguntas como hacer preguntas sobre los temas revisados o si no comprendiste alguno de los textos revisa los comentarios de tus compañeros por ejemplo yo puedo poner se me hizo estoy descargué por ejemplo el soneto de Sor Juana Inés de la Cruz ¿sí? y no logro entender por ejemplo en qué contexto histórico se contempla o bien ¿cuál es el tema? simple y sencillamente por ejemplo yo considero que el tema es amor ¿sí? el tema central es amor ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿sí? pues en dado momento o qué fue lo que te gustó me gustó me llama la atención por ejemplo aquel contraste que hay entre la época del siglo XVII y el siglo XXI en el cual en este momento estamos ¿cómo se percibe la el desamor la este el desamor la ¿qué les puedo decir? la no sé ese contraste que entre entre te quiero y no te quiero esa dualidad de pensamiento te quiero pero porque me persigues pero bueno esto hay que redactarlo ¿verdad? ahorita yo estoy en la mente hablando en voz alta porque estoy compartiendo con ustedes pero pero sí o sea ¿qué me llamó la atención? o por ejemplo ella siendo una monja ¿sí? porque en su biografía bueno si yo reviso acuérdense recordemos que ella era monja entonces por ejemplo de hecho era la problemática que tenía Sor Juana porque era incomprensible para la gente y sobre todo para los religiosos que como era de irreverente esa mujer porque quería escribir porque leía porque estudiaba porque entonces para en aquellos tiempos era una irreverencia o sea imagínense aquello o sea que tremendo ¿verdad? o sea uno a veces es inconcebible pero bueno este no pues son cosas que no los puede uno entender porque de hecho vi también otra geografía en y hay veces que es interesante verlas que también las puede uno encontrar en película se decía que el foro aprendiendo es solo para dudas no fíjate de hecho mira que bueno que estuve ayer ah les platicaba que yo estaba dando clase y estaba con mi tablet y entiéndenme que una bolsa cargando con los audífonos y pues nada que me quedo sin batería o sea no 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 estaba escuchando y bueno en fin pero no pude acabar de ver me ay me dio ay que les puedo decir un retorcijón de estómago porque no pude estar en toda la sesión pero pero eso fue lo que yo comprendí de hecho estoy esperando que nos pasen la liga para volver a escuchar todo pero y así es como lo dicen las instrucciones ¿verdad? me da mucho gusto Lucila acuérdate siempre apoyen pero en todo momento en el módulo que estén quienes estén siempre esto es un equipo siempre va a ser un equipo entonces como yo les digo siempre ayúdenme a ayudarlos y ayudemos ayudémonos entre nosotros somos un equipo y si no tenemos esa química esa empatía esa o sea aquí estamos ayudémonos a crecer ¿verdad? Nicole yo hice igual la última aportación y quisiera saber si de esa forma es soy María de Jesús Morales permíteme un segundo Nicole sí maestra pero en módulos anteriores se decía que el foro aprendido es hora de no Lucila así es Sor Juan era excepcional y luego hablando de amor sí no cállate por eso la querían crucificar estaba tremendo que que cosas tan tremendas ¿verdad? y como uno la lectura te da esa maravilla el 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 poder ver tantas cosas aprender esa manifestación de las diferentes manifestaciones hice la última aportación María de Jesús te estoy buscando María de Jesús mientras estoy platicando este María de Jesús buenas tardes compañía y facilitadora he leído los textos literarios de esta semana y me doy cuenta que la poesía me gusta pero que debo saber el significado de cada palabra para poder entender por completo un texto el texto sin embargo es bonito leer poemas pero me inclino más a ver vamos fíjate te voy a hacer un comentario he leído los textos literarios de esta semana y me doy cuenta que la poesía me gusta ¿sí? pero debo de saber el significado de cada palabra yo pondría aquí una coma me gusta ¿sí? para poder entender para poder entender aquí hay doble espacio por completo el texto punto o punto y punto y aparte punto y seguido perdón sin embargo es bonito leer poemas pero me inclino más por el género narrativo la mayoría ya que me ayuda a atravesar barreras o transportarme a otro tiempo y espacio el poema también lo que pasa es que no con esto te estoy diciendo que estás mal para nada ¿sí? lo que pasa es que con algunas vamos a tener aquella empatía y con otros no ¿por qué? porque tú y yo somos de manera individual somos individuos con pensamientos con estructuras con contextos con todo diferente entonces no podemos siempre ser afines a todo ¿de acuerdo? la mayor parte de la gente es el texto narrativo el género narrativo definitivamente la mayor parte de la gente es muy 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 pero muy pero muy notorio ¿verdad? este el que normalmente se inclinan sobre la narrativa ¿por qué? porque es más ligera se fijaron ahorita por ejemplo leyendo yo el soneto de Sor Juana pues tiene uno que por eso les digo que yo luego leo en voz alta porque por más veces que pudiera haber leído a Sor Juana o porque vea a lea a cualquier autor no sé si les ha pasado por eso dicen que hay una una lectura así superficial y luego hay una analítica entonces yo aquí tienen a su personita de hecho le acabo de entregar a aquí un compañero un libro y me pongo ¿verdad? y yo puedo estar leyendo y luego ¿de qué estaba hablando? o sea ¿de qué estaba leyendo? se me va y empiezo una otra vez entonces yo por eso también trato de usar el marrotexto tanto en lo que leo en forma virtual como lo que leo en forma física de libros ¿verdad? porque pues el subrayar el marcar marco por ejemplo o la página si en dado momento es algo muy importante que tiene la mayoría información muy muy este pues de peso que la mayoría de la de la página tiene información que yo debo de tenerla como importante o bien en dado momento si tiene solamente tres renglones pues igual los remarco con amarillo etcétera como ustedes lo deseen hacer ¿para qué? porque les digo y va uno haciendo aquel archivo poderoso en el cual híjole pues ya no se le acaba uno ¿verdad? porque y luego nomás la memoria a que donde le puse este y anda uno indagándole ahí por todos lados sí María Jesús pues mira es parte nada más por eso y mira otra cosa estoy compartiendo ya no sé si estoy compartiendo no lo estoy compartiendo otra cosa es por ejemplo lo que les decía de la dualidad que yo pongo aquí la loca de yo yo siempre pongo por ejemplo aquí tengo mi archivo aquí ustedes los están viendo sesiones módulo 4 claro que está en mi módulo este en mi archivo del 2018 obviamente entonces yo tengo aquí igualmente puedo abrir uno nuevo y siempre trato hay veces que es directo pero hola María de Jesús ahí ya hubo un error de y Jesús lleva acento entonces son cosas que luego hay que arreglar y tengo que corregirlos y saberlos porque se vuelve como les decía un hábito te comparto que déjenme pienso porque estoy pensando en el foro en el foro de aprendiendo yo al igual que tú me gusta la narrativa sin embargo al volver a leer a Sor Juana aquí me detengo aquí hay un error nombre propio es con mayúscula ¿sí? entonces aquí para contestarte yo hago esto y siempre ¿por qué? porque directo nunca voy a acabar y aparte plataforma la voy a volver loca ¿sí? y a ustedes pues no se diga les estoy impidiendo ahí que alguien esté entonces yo ahí me voy dando cuenta les digo la mayor parte de las veces trato de que sea así claro que también comento errores aquí soy de carne y huesos y me pellizcan me duele entonces pero es no de ninguna manera te pido que consideres que como agraviante lo que te estoy comentando por favor jamás de mi persona jamás 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 mi intención va a ser otra que sea el crecimiento de ambas partes este ¿por qué? porque a mí me gusta aprender porque a mí me gusta compartir porque a mí me gusta yo les digo esta sesión es una reunión de un rico cafecito ¿sí? con algo que nosotros ya traemos y bueno vamos a compartir no es que ay no ahí tenemos la sesión ay no la verdad es que no y esto no 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 por eso necesito que ustedes estén activos con los recursos para que a la hora que nos veamos si hay alguna duda encantado yo sé que el horario es difícil yo sé que las situaciones no se presentan para todos de la misma manera claro que no yo por eso ahorita estoy en la oficina ¿por qué? porque ya hago dos horas hora y media hora cuarenta para mi casa entonces pues no llego y luego entonces en la hora que llego yo ahorita por ejemplo voy corriendo y tengo una clase entonces es por ello que les pido encarecidamente si tienen alguna duda encantada de de háganmela saber porque corro vuelo y me acelero no me habías tu reloj ay les digo pero bueno lo que pasa es que hubo ciertas complicaciones los que estuvieron conmigo desde un principio bueno la verdad es que no sabía ni por qué aquí estoy por qué estaba pasando esto no entendí pero gracias a Dios se solucionó entonces por un momento me tuve que salir de cámara que loca ¿verdad? este entonces se presentan situaciones y bueno el chiste no es el por qué se presenta sino cómo salir de esa situación y pues ver la forma de sacar todo adelante porque pues si nos quedamos aquí como que como decían la niña que como había una frase como la niña llorona en un rincón o no sé como decían pero el caso estoy no crean que estoy loca estoy aquí rápido moviéndome porque este pues con esta situación los retrasé un poco retrasé un poquito la situación entonces voy apagando más equipos que aquí tengo sí este bueno déjenme veo algo rápido pues voy a transmitir en vivo Nico no se preocupe maestra lo sé y se lo pregunté para aprender usted me agrada para esa charla con mis amigas gracias ay qué bueno Nicole me encanta la verdad yo soy feliz ay Lucila qué bribona y todavía no nos platicas bueno te voy a decir que antes de entrar a sesión ay tenía un hambre acabase frito no como ayer pero así y entonces no alcancé el café pero sí agarré rápido un pedazo que estaba aquí en la cocina del trabajo en la cocineta y agarré la verdad la verdad pero urgentemente aparte fui a donde no se va no más que sola y entonces córrele y yo ya tenía todo programado y abierto pero bueno no sé por qué se presentaron a lo mejor la sobrecarga a ver ustedes a ver el caso es que es un placer es un placer siempre 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 compartir compartir con cada uno de ustedes en que la vida me va poniendo la bendición de poder estar de poder disfrutar aprender de no sé de todo yo creo que miren aquí trabajó una señora la cual siempre le aprendo algo porque tiene unas formas muy muy nobles y déjenme les digo que este es una persona que tiene un corazón tan humilde que tiene una forma de ver la vida para dónde se resuelve ahora le hablo a su hijo y le dice es que me caí que no sé qué el hijo tiene treinta y tantos años y yo digo madre mía o sea también está claro que uno siempre se va a preocupar ¿verdad? pero este pero les digo aprende uno que no te detengas dale para adelante órale sóbale y luego si no entiendo bueno con quién comparto oye qué onda o sea no sé esto alguien auxilio socorro tienen el foro social acuérdense y aparte tienen el foro este también en plataforma el académico que está acá la fecha cuando se escribió los textos ya lo incluí en el contexto a ver ahorita te leo espérame un tantito este si me voy a mi campus aquí está y entonces aquí está el foro social aquí está novedades si que es en dado momento el de avisos que está acá al abrir al entrar al campus el foro aprendiendo que era el que les estaba diciendo el foro social que es de ustedes totalmente si aquí yo solamente tengo mis actividades actividad integradora uno y dos en lo que está pendiente y los foros si entonces cualquier duda estoy a la distancia de un mensaje encantada de disfrutar de aprender de compartir ay bueno que les puedo decir y saber que uno está bien y viva compartiendo te fijas Nicole todavía se atreve la bribona con su cafecito bueno descansen lean prepárense actívense escriban archiven descarguen todo lo que puedan y con el favor de Dios aquí estoy aquí estoy cualquier duda no se les olvide que solamente nos separa un mensaje y todo lo que quiero es compartir aprender estar disfrutar todo lo que podamos si si alguna duda hay me lo hacen saber encantada la vida ok Dios los bendiga descansen cenen rico Lucila ya no comas no no es cierto yo también me comí un pedacito bueno listo un placer como siempre compartir y aquí nos seguimos viendo que descansen y siempre un gusto compartir ponte los lentes porque ya no sé qué puse miren ¿ves? excelente noche igual excelente semana se los bendiga bye bye a descansar a cenar y a trabajar bye bye mil gracias